Algunas empresas de Zonas Francas han propuesto al gobierno de Ortega la elaboración de insumos médicos para enfrentar el coronavirus y además recuperar al menos 8 mil empleos en la industria textil. Hay una serie, una cantidad de textilera que están, algunas ya lo están haciendo, pero para exportación. Otras han pedido que se les dé la facilidad de venderlo o proveer aquí adentro. Yo creo que en ese sentido el gobierno puede hacer mucho. No son grandes cantidades que va a perder en impuestos y sí va a ganar mucho en protección a la gente que se va a preservar de contagiarse del virus. Ahora, no es que estemos diciendo que con eso ya se hace, sino que es una ayuda. Y por otro lado, hay empresas que dependen de eso para seguir trabajando y a nosotros. Hemos calculado que por lo menos entre 5, 8 mil empleos pueden mantenerse o preservarse y no ser despedidos. En relación a las medidas de prevención, Espinosa asegura que las empresas están cumpliendo con las acciones sugeridas por las autoridades. Se les dan 3 o 4 mascarillas por semana, el alcohol gel, la distancia que debe mantenerse, la limpieza permanente de las partes donde son tocadas y son por la gente y particularmente los servicios higiénicos que son limpiados cada vez y son esprayados con cloro. Es decir, en eso las empresas no se han quedado atrás. Marcos Medina, Noticias 12 Marcos Medina, Noticias 12